El programa está destinado a todos los escolares de Fuenlabrada, con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, matriculados en tramos educativos de infantil, primaria y secundaria. Todos los interesados pueden presentar su solicitud cumplimentada online en el Ayuntamiento o en la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores. Isidoro Ortega, concejal de Educación, ha destacado el esfuerzo en la apuesta por la educación, ya que es el municipio de la región con más población escolar después de la capital. Son además una importante ayuda para personas con una economía familiar muy delicada. Becas de libros de texto tienen un umbral de renta de hasta 40.000 euros. El máximo de becas se otorga a familias que ganan hasta casi 14.000. Estamos hablando de que un 30% de esos solicitantes están en situaciones complicadas, muy complicadas. Este año se beneficiaron del programa Fuenbecas 14.000 estudiantes. Con otra iniciativa municipal, como el Banco de Libros de Texto, se intercambiaron 8.500 ejemplares, además de las ayudas a la escolarización de niños de 0 a 3 años. Según Ortega, las becas más el Banco de Libros de Texto y el bono a los que hayan aportado libros pero no han recibido ninguno harán que las familias fuenlabreñas se ahorren un millón 200.000 euros y supondrá una ayuda de hasta 90 euros por niño.